Disfruta el resumen de las carreras presentado por Naira en Español, completamente en tu idioma. Primera carrera, Made in Claiming por 40 mil dólares. Snappy Buttons ha pasado claramente el primer puesto. Tomó ventaja de 5, 6, 7, gran aceleración la de este ejemplar en su debut con Manuel Franco, el de Rod Atras. Es Snappy Buttons, no puede perder Trouble Lock a unos 6 cuerpos, llegará en el segundo, que no es Snappy Buttons, Trouble Lock en el segundo. Segunda carrera, Claiming por 10 mil dólares. Entran en la recta final, suéctate por centro de pista, por dentro, secuelas, por fuera, el gran favorito, Striking Speed, ha pasado al primer puesto. Striking Speed, toma ventaja de un cuerpo, presionará por fuera, Honorary Degree, Honorary Degree, de viaje con Kendrick Carmouche, a llevarse la victoria, Striking Speed en el segundo. Otra victoria para Kendrick Carmouche en la semana, Honorary Degree. Tercera carrera, Maiden, Claiming por 40 mil dólares. Entran en la recta final, Bench, por dentro, Oxide Potential, por fuera de un viaje con Manuel Franco. Ha pasado al primer puesto, Bench quedó en el segundo, Bash of War atropella por fuera para el tercero, LeVar hace lo propio por dentro, pero Oxide Potential. No puede perder la tercera en acuedo, el de Chad Brown con Manuel Franco, obtiene la victoria. Segundo triunfo para el de Puerto Rico en la tarde, el Manny Franco. Cuarta carrera, Starter, Allowance. Claramente por fuera, Natural Harbor ha pasado al primer puesto. Presiona por dentro, Uncle George, viene volando, entre ellos Borletti y por fuera Blue Play Special. Borletti por dentro, Blue Play Special por fuera contra Natural Harbor que está en el centro. Natural Harbor con Lescano está crecido, insiste Borletti por dentro y por fuera Blue Play Special. Ganó Natural Harbor. Con José Lescano se llevó la victoria en cerrado final. Quinta carrera, Claiming por 25 mil dólares. Entran en la recta final, Rondeville intenta venirse de punta a punta, está crecida la de Rudy Rodríguez. Su enemiga por fuera es Dream Away 7, domina Rondeville, Dream Away 7. Con Cathy Davis corre mucho, de viaje ha pasado al primer puesto y se va a llevar la victoria. Rondeville asegura el segundo puesto, les ganó Dream Away 7. Rondeville en el segundo, Suspended Campaign, arriba en la tercera posición. Cathy Davis obtiene la victoria en la quinta carrera en Aqueduct. Sexta carrera, Allowance, Auctional, Claiming. Entran en la recta final, Rondeville por el centro. Intenta venirse de punta a punta a su enemigo por fuera de centavos en los propios System Chance, pero Rondeville está crecido con cuerpo y medio. System Chance desde el segundo, no puede acortar la distancia. Rungeuse se lleva la victoria al final, McAllen vuela, pero un poco tarde, ganó Rungeuse por dos cuerpos de diferencia. McAllen en el segundo, System Chance arriba en el tercero. Victoria para Rungeuse. Séptima carrera, Claiming por 40 mil dólares. Entran en la recta final, Gemography intenta venirse de punta a punta. Saga Mormy Shift, trata de no dejarlo escapar, presiona por fuera con fuerza. Beach Walker pierde posiciones. El gran favorito, Lyshanger, quedó en el quinto. Es Beach Walker el que atropella con Isaac Castillo por fuera con fuerzas. De un viaje ha pasado al primer puesto. Gemography en el segundo. Tondrian y Lyshanger atropellan un poco tarde. Les ganó Beach Walker. Lyshanger al final, el favorito arriba en la segunda posición. Gemography en el tercero. Tondrian arriba en el cuarto. El panameño Isaac Castillo. Octava carrera, última en el orden. Allowance, optional, Claiming. Entran en la recta final. No burn por el centro. Por fuera atropella a Rocco Strong. Más abierto a Cushar. Y por dentro se cuela el favorito, Leading Contender. Dominando por Cushar. Por fuera de un viaje con el panameño Rubén Silvera. Ha pasado a llevarse la victoria en la octava carrera en Acuedud. Ganó Cushar, Leading Contender en el segundo. El tercero. Gracias. 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 Gracias por ver el video.